El catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ramón Ramírez Serazo, señaló que es una mentira que Julio Velarde sea el mejor banquero del mundo, pues serían afirmaciones que son parte del marketing que realiza la prensa chavetera, que es quien lo apoya, ya que solo tiene un grado de bachiller de Economía en la Universidad del Pacífico. En esa línea indicó que Julio Velarde estaría violando la ley, pues según el segundo artículo de la ley economista número 15488, solo pueden ejercer la profesión de economistas quienes tengan un título profesional otorgado por una universidad del Perú o que en todo caso sea del extranjero, siempre y cuando haya sido revalidado o reconocido de acuerdo al decreto ley número 17662, esto quiere decir que sin un título no se debería ejercer la profesión. Sin embargo, por imposición de la mayoría fujimorista, todos los de los miembros del directorio del BCRP permanecen en sus puestos sin contar con dicho título. Sobre las declaraciones de Gildebrandt, quien habría indicado que la única garantía de que no se impriman billetes es que Velarde continúe como presidente del Banco Central de Reserva, Ramírez Herazo apuntó que eso no es sensato, pues en democracia ni el presidente de la República ni los papas son indispensables. Por todos estos motivos, Ramírez Herazo denominó a Julio Velarde como el rey del maquinazo, pues habría prestado más de 15 mil millones a las AFPs, vulnerando las leyes del Banco Central de Reserva y de la Constitución, porque el Banco Central de Reserva no podría prestar dinero a entidades privadas. Además, Julio Velarde permitió que el Banco Central de Reserva le entregara 60 millones de soles a empresas privadas, lo que según Ramírez Herazo habría provocado el incremento del precio del dólar. Agregó que Velarde permitió también que por más de 15 años no se regulen las tasas de interés, pues estas se habrían regularizado apenas hace tres meses, y como estas habrían muchas más situaciones en las que el Banco Central de Reserva permitió que las grandes empresas se financien con nuestro dinero. Por último, Ramón Ramírez Herazo criticó el proyecto propuesto por Pedro Franque, pues estaría garantizando el pago a toda la banca internacional. No le cuesta nada, es que él solamente tiene un grado de bachiller en Economía en la Universidad del Pacífico. ¿Ya? Y él está violando la ley, señores. Acá le voy a probar, porque uno tiene que probar las cosas que dice. O sea, no es una idea mía, no es un deseo mío. Bueno, la ley de economistas dice con toda claridad que esta es la ley de economistas. Nosotros los economistas, para poder ejercer, esta es la ley de economistas. Entran al Google, la ley 15.488 dice en su artículo segundo. Solo podrán ejercer, dice, la profesión de economista, y si son a los que tengan el título profesional de economista, otorgado regularmente por una universidad peruana. ¿Ya? Y si ve, los títulos en el extranjero tienen que ser revalidados y reconocidos, de acuerdo con la ley 17.662, inscritos en el SUNEDU. Esta es la ley. O sea, yo no puedo ejercer la carrera de economista si es que no tengo el título de economista. Y el señor es el primero que incumple la ley. Y todos los siete señores que son miembros del directorio, que no son economistas. Pero están ahí, están por ahí, por imposición de la mayoría fujimorista de esa época. Ahora, el señor Velarde, ayer apareció rogando, ¿no? Rogando a la castilla, ¿no? Para que lo ratifique, ¿no? Y lo que me extraña, ¿no es cierto? Y eso se lo digo con todo... Democráticamente, ¿no? A Gildebrand, ¿no? Bueno, ayer lo escuché en un programa en RPP. En una entrevista que le hicieron. Aparece defendiendo a Julio Velarde. Julio Velarde maneja un lobby, pues ustedes no saben, un gran lobby. Y se vale de amigo de terceros. A mí, amigos míos, me han venido a hablar para que deje yo de mencionar este tema. Pero es mi conciencia, y tengo que decirlo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué está tu interés, ¿no? De callarme, ¿no? De no hablar estas cosas, ¿no? Y Gildebrand dice ayer, ¿no? Que la única garantía, ¿no es cierto? Que tiene el Perú, los peruanos, de que no se imprima billetes, o sea, de que no se use la maquinita, es que Julio Velarde continúe, digamos, como presidente del BCR. A mí me parece bien extraño, ¿no? Que Gildebrand aparezca ahora defendiendo a este pepecista, este neoliberal, pidiendo su ratificación por cinco. O sea, está prolongando la monarquía, una monarquía financiera en el Perú, ¿no es cierto? O sea, este señor ha estado 16 años como presidente, más cinco años de director, 21, más cinco sería 26 años. Es una monarquía, pues. Y es una ofensa, ¿no es cierto? Una ofensa a nuestra inteligencia, a nuestra racionalidad. O sea, en el Perú no existe otro economista, porque este señor no es economista, que pueda dirigir el Banco Central de Reserva. Si este señor se muere, Dios no lo quiera, pero si se le pasa algo, entonces el Perú se vendría abajo. Porque no te tiremos, pues, un presidente, ¿no? Cosa, pues, que no es sensato, porque en una democracia nadie es indispensable, ni los presidentes de la República, ni los papas. Papas se mueren, se elige a otro papa, ¿no? Pero a mí me llamó la atención. Y al contrario, este señor Gildebrandt, debe informarse mejor, ¿no? Bueno, él no es economista, pero le informo, ¿no? El señor, este, este, Belarde es el rey del maquinazo acá en el Perú. Le prestó más de 15 mil millones de soles a las AFPs, vulnerando la ley del BCR y la Constitución, porque el BCR no puede prestar dinero a entidades privadas, a negocios privados como las AFPs, para proteger sus valores que tenía en la bolsa americana. Cuando se, mediante una ley, se le ordenó que devuelvan los dineros a los aportantes, lo que debió hacer las AFPs era vender sus títulos que tenían en la bolsa norteamericana y con esa plata pagar a los aportantes. Y acá Belarde le dio un dinero nuestro, de los peruanos, de los contribuyentes, o sea, los financió. Es un maquinazo, pues. Otro maquinazo es los 60 mil millones de soles que le entregó a las grandes empresas, grandes y medianas empresas, con el cuento de que había que protegerlas, habría que ayudarlas. Estamos en una economía de mercado, señores. Acá ustedes no dicen que el Estado mínimo, que el Estado no debe intervenir. ¿Por qué el PSR va a entregarle 60 mil millones de soles a privados? ¿Dónde se ha visto que el privado se desvinance con la plata de los ciudadanos en el terreno? 60 mil millones de soles. Y eso ha provocado, cualquier economista sabe, eso ha provocado el alza del dólar. Porque mucha de esa plata se utilizó para comprar dólares y sacarlos afuera, a paraísos fiscales. Segundo maquinazo. Tercero. Señor, ha permitido durante cerca de 15 años que no se regulen las tasas de interés. O sea, la tasa de interés se ha cobrado en el plus 110, 120% de interés. Cuando la ley mandaba que el Banco Central de Reserva regule esas tasas, ponga topes. Recién ha puesto los topes hace tres meses atrás. Una vez que fue combinado por el Parlamento a que cumpla con su obligación. Recién las ha puesto. Pero durante 15 años hemos vivido la ley de la selva acá en el sistema bancario. Han cobrado el interés que le ha dado la gana. Han matado, digamos, las economías de miles de peruanos. Les han embargado, les han rematado sus casas. Por deudas. ¿Por qué consecuencia de tasas de interés? Pues abusivas, leoninas, ¿no? Y podría hablar después de 15 situaciones, ¿no? De manejo irregular, de financiamiento irregular de grandes corporaciones, de grandes bancos. O sea, las grandes empresas se han financiado con nuestro dinero. permitido por el Banco Central de Reserva manejado por los estos neoliberales. Y saben ellos, ¿no es cierto? Ellos saben perfectamente bien que el control del BCR, ¿no es cierto? El control del Ministerio de Economía son fundamentales para la perpetración de este modelo económico neoliberal. Por eso hace mal el presidente Castillo en mantener o haber designado al señor Frank como Ministro de Economía que es el que cautela, es el agente del Banco Mundial colocado, digamos, para garantizar sus intereses. Y también está mal, ¿no? Que quiera meter, digamos, agente del entorno de Frank, digamos, en el BCR para perpetuar ese modelo económico neoliberal. Acá tengo el presupuesto de la República de nuestro país, señores. Entren ustedes a la página del Ministerio de Economía. ¿Qué le está garantizando? Este es el proyecto que ha presentado Frank. Acá está, no nos estoy engañando, acá está. Acá dice, ¿no? Distribución del gasto del presupuesto del sector público de 2022. En el rubro 25, dice, deuda, deuda. 22.450, 22.450 millones de soles que el señor Franke, al igual que lo que hizo Vizcarriza Gaste, le está garantizando, ¿no es cierto? El pago a toda la banca internacional. Ese es su presupuesto. ¿En qué se diferencia de los anteriores? ¿Dónde está el cambio del modelo? ¿Dónde está la economía popular de mercado? ¿Dónde está la...? Es el mismo económico, el modelo económico neoliberal. Revisen el presupuesto, las partidas presupuestales. ¿Cuánto está destinando para el gasto social? ¿Cuánto, digamos, proyecta para aumento del sueldo y salario? Se ha perdido 8% de poder adquisitivo. O sea, el sueldo nominal que es 930, ustedes pueden comprar una canasta por 825 soles. ¿Por qué no recupera, ¿no es cierto?, esa pérdida de la capacidad adquisitiva. Es que juegan en pared, pues. Es todo un argoy, una elite, ¿no es cierto?, que tiene controlado el Perú más o menos del año 90. Y quieren perpetuar ahora usando a Castillo, usando a Cerrón, digamos, para seguir en este mismo sistema. entonces... ¿Y tú qué opinas sobre la declaración que realizó el catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ramón Ramírez Herazo, en donde señala que en una democracia nadie es indispensable? Déjamela saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!